Hola, soy JT y bienvenido en play contra el merced de Black Squad. ¡Empezamos la guerra! Uuuu, ya hemos empezado, hostia. No, ya hemos empezado perdiendo. ¡No veo! Vale, fuera. ¡Uh! ¡Uy, corre, corre, corre! ¡No veo! ¡Hostia, que me han escribido aquí! ¡Urla! ¡Madre mía, que tiroteo! ¡Corre! ¡Uh! ¡Uy, porque me dan! ¡Fuera! ¡Al medio, el científico! ¡Otro fuera! ¡No, que me ha matado! ¡Uf, uf! ¡Uy, je, je! ¡Está el científico loco! ¡Corre! ¡Que nos ataca el científico loco! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡Tapagónica me revienta! ¡No! ¡No veo! ¡Uf, je, je! ¡Ah, coño! ¡Con el científico loco! ¡A ver, ¿cuál era el silenciador? ¿Cómo era? No me acuerdo. ¿Cómo coño se le ponía esto al silenciador? Ajá. Vale, no me acuerdo cómo se le ponía el silenciador a esto. ¡Corre, corre! ¡Uh! ¡No veo! ¡Fuera, científico loco! ¡No veo, no veo, no veo, no veo, no veo, no veo! ¡Uh! ¡Ah! ¡Déjame, déjame! ¡Uy, va! ¡A la mierda, científico loco! ¡Fuera! ¡Apartad de mi camino! ¡Uy, va! O sea, que partió... ¡Uy, no! ¡A ver! ¿Por qué siempre quedo como un pervertido mirando el culo a los skins femeninos? ¡A ver, es que me lo... ¡Uy, va! ¡No! ¡Es que no es, es que yo tengo la culpa! ¡Es que me distraigo más, más... ¡Uy, va! ¡Que me revienta! ¡No, que me... ¡Me reventó! ¡Mira, vamos a cambiar un poquito! ¡Uy! ¡A verá! ¡Que violencia, no! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Uy! ¡Oh, que me revienta! ¡Sí, es que soy tonto! ¡A ver si puedo entrar por otro lado! ¡Ajá! ¡Pero no sé ni cómo le he dado! ¡Ah, coño no! ¡Ay, queta la o! ¡Uy! ¡Este es mío! ¡Sí! ¡Uy, chéquame! ¡Que me he equivocado de camino! ¡Me había perdido! ¡Me cago la liberación! ¿Me pierdo en un escenario tan chiquitito como este? ¿En serio? ¡Ahí va! ¡Que no me lo esperaba! ¡Culo! ¡Qué bonito! ¡Ahí va! ¡No! ¡Uy! ¡Me ha salvado el culo! ¡Ahí va! ¡Leonid, me voy a cagar en tu padre! ¡Puedes presionarlos! ¡Jurislav! ¡Uy! ¡Se le ponía silenciador a esto! ¡Vale! ¡Me cago en la leche! Es que lo tenía puesto en otra tecla Y yo dándole a la del teclado Y era la de... insertar Creo que lo tengo puesto yo Había probadista con el silenciador Que me han dicho ¡Ay! Es que tiene un nombre Que parece la roca, de rock Sí, de rock Me ha dicho que funciona mejor con el silenciador puesto ¡Uy! ¡No veo! ¡No veo! ¡Ahí va! ¡Uy! ¡Qué dolor mío! ¡Bueno! ¡A ver! ¡Silencio! ¡Uy! ¡Silencio! ¡Me cago en la leche del científico loco! Aunque yo sé que no me ha matado él Pero bueno ¡Es que se me cae el moquillo! ¡A la mierda, científico loco! Lo bueno que tiene es que no se escuche ni mijita ¡Eh! ¡Qué bonito! Las skins son un montón de guapas, ¿eh? ¡Uy! ¡Vamos a reventar! ¡Ahí va! ¡Joder! ¿Flag Sakura? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí va! ¡No, no, 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 no! ¡Uh! ¡Ahí va! ¡No! ¡Me matan, me matan, me matan, me matan! ¡Uh! ¡Ah! ¡Culo! A ver, por suerte la primera partida la vamos a ganar Mira! ¿Por qué a esta se le queda silenciado el puesto y a la otra no? ¡Ajá! No entiendo Y no entender ¡Bueno! ¡Hemos ganado! ¡Bueno! ¡La primera victoria de la tarde! ¡A siguiente partida! Laolao Musa ¡Ay! ¡Que Musa está en el otro equipo! Es que Es que Musa es una fenómena O un fenómeno Y no veo como mata Os comento He jugado otra partida anterior a esta Que no la habréis visto porque perdimos ¿Vale? Perdimos por tres ¿Vale? Por tres Nada Era una... Una... ¿Qui? Una derrota muy corta ¡Ahí! ¡Ay! Se cumple la regla básica Yo soy el primero en morir de mi equipo También soy casi siempre el primero en meterme No sé ¡Uy! ¡Joder! Que me han salvado la... No sé ni como le he hecho ¡Uy! 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 ¡Coño! ¿Qué? Si es de los míos Guay ¡Uy! Dios A ver ¿Cómo puedo ser tan paquete? Suelto casi un cargador completo ¿Vale? Un cargador completo ¡Uy! Por favor Cuando soy paquete Soy paquete Pero de los malos ¿Eh? Me cago en todo ¡Bien! No ha explotado Vale Eso lo he hecho bien Me va a venir, me va a venir Estoy hecho muy mal Dios, que malo soy Me da mucho coraje cuando meto la pata como la meto, de verdad Ay, por favor ¡Ay, no! Estoy en un tiro Estoy en un suspiro Bueno, por lo menos me he cargado uno Por lo menos me he cargado uno Bueno, me hemos cambiado por el de sitio, vale A ver si por aquí tenemos un poquito más de suerte, que lo dudo Me va a venir, va a venir, va a venir ¡Hoy va! ¡Coyos, que! ¡Dónde estaba metido! Ay, Dios mío ¿Había una escondida ahí abajo? Hostia, se lo han cargado ¡Ay, me cae! ¡Ay, me cae! Otra vez vamos perdiendo, me cae en todo ¡Oh! ¡Moder! ¡Mira! Bueno, me cargo uno Se han cargado el mío, creo ¿O no? Vale ¡A mí me cago a musa! ¿En qué? ¿Ya cómo me han matado? Ahí se ha metido Menos más, porque me ha dejado finísimo ¡Tan fino que me han matado! Vamos a cambiar de sitio, ¿vale? Estoy cansado de que me maten por ahí Lo primero que me maten en otro lado ¡Hala, a la mierda, musa! ¡Para lo menos vamos ganando! No sé cuánto tiempo va a durar esto ¡Ah, coña! ¡Oima! ¡No! ¡Oima! Es malgastón un cargador Ya lo sé Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta No veo, no veo, no veo No, no, que es lo mío ¡Joder! Vale, vale, está bien, está bien Mola, la partida está tomando buen cariño Vale No, me revienta ¡Te hago en todo! Voy a correr, voy a correr, voy a correr ¡Uuuh, me ha salvado! Que no sé ni cómo lo he hecho No sé ni cómo lo he hecho ¡Uy! Por poco la lío Bueno, me he cargado Me he cargado, creo que a tres o cosas así ¡No está malote, no está malote! ¡Hombre, segunda part... Segunda partoria ¡Hombre! ¡Hombre, hemos ganado! ¡Segunda partoria de la tarde! Y aquí lo voy a dejar Ya sabéis, si os gusta, dadle a like Compartid, suscribiros para más Si no me sienten en gameplay ¡Adiós!